VITAC presenta la vitamina C con más sabor Todos niños siempre sanos con la rica vitamina C Tomando VITAC te proteges bien con la rica vitamina C VITAC tiene para ti, muchos sabores que te harán feliz Vamos niños a probar la rica vitamina C Siempre te protegerás con tu sabor en fiel, todo loco Ahora todos sabrosamente protegidos del resfrío con VITAC La rica vitamina C ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Miren! Y frutavena trae frutas de verdad Dale a tu familia el sabor más sano ¡Frutavena! ¡Les va a encantar! Este martes, acompáñenos a una aventura colonizadora De 200 tiroleses y alemanes Que se embarcaron en una titánica lucha Con la esperanza de llegar a una tierra prometida Los austríacos en Pozuzo 100 años de soledad en las montañas peruanas También viajaremos al canal de Yacaf Donde nació un particular asentamiento de pescadores Con sus coloridas casas de plástico Un paraje aislado en la gran Patagonia chilena En la vida del mar es muy, muy santificada Al sur del mundo Este martes después de Tele 13 Vuelve el espectáculo más grande del mundo Seguro que la señorita dijo que tuve la notita más malita entre todos mis amiguitos Menos mal que mi mamita se lo tomó en la buenita Y mientras hacía mi tereita me dio juguito con las nuevas mini galletitas de Macay Que tienen rico usito Se me pasó lo choreadito Mini cookie, mini vino, mini nisa, mini coco, mini grill Minis Macay Las galletitas chiquititas que todo chilito esperaba hace ratito ¿Ha pensado usted que en vez de gastar en un supermercado Usted puede ganar un millón y medio de pesos? Esa es la idea aquí en Supermarket El supermercado de sus sueños Que de lunes a viernes a las 16 y 15 horas en Canal 13 Le da la gran oportunidad de entretenerse, pasarlo bien Y ganar un millón y medio cada día ¡Añita! No lo olvide, en Canal 13, de lunes a viernes, a las 16 y 15 Supermarket, en el supermercado de sus sueños Este es mi nuevo salón de belleza Al abrirlo es como... ¡Si estuvieras ahí! ¡Mira, Poli tiene un cabello hermoso de verdad! Y pasaremos lindos peinados Uno tras otro vamos a disfrutar Rizos peinados vamos a juzgar ¡Qué bonitos nos hicimos! ¡Es como si estuvieras ahí! Comprando dos compactos de Poli Pocket Llévate gratis las Top Ten Son 10 muñequitas para tu colección Si te vas a comer tu chocolate trencito ¡Cómetelo rápido! Antes que Choco devuera y todo se lo devuelve por ti Ellos quieren robar el trencito express Para quedarse con toda la energía que lleva dentro Si es que logran escapar del efectivo ¡No me va a caer! Como sea, no te pierdas esta Choco promoción Encuentra en el interior a los envases marcados de tu chocolate trencito Las Laminitos Conexiona a sus personajes y diviértete con los juegos raste y los simpáticos cuelga parca Trencito, el exquisito chocolate de leche te va a sorprender Este domingo en su programa Venga Conmigo Los patrulleros del amor enfrentan un nuevo desafío Desculta los secretos del oficio de preparador de perros de exposición ¿Qué opinan los chilenos de las Isapres? La increíble pobreza de recursos que viven los bomberos en Chile ¿Con qué problemas enfrentará esta semana el Dr. Lira? ¿Y cuál será el secreto que Fernando y Cristian le descubren a su vecina? Ríase con los frescos y al cartero Disfrute con los éxitos del momento con Cristian de la Fuente y Generación 96 Recuerde, este domingo a las 6 y media de la tarde junto a José Alfredo Fuentes Digamos en familia, venga conmigo Y desea Argentina los éxitos de un romántico de siempre Leonardo Fabio En el Congreso Nacional se tratan temas de importancia Pero para nosotros el tema de mayor importancia Es la defensa del matrimonio y de la familia Yo me gusta estar aquí, yo prefiero estar allá Yo siempre como ayer, la energía me hace bien Yo me gusta estar aquí, yo prefiero estar allá Más chonchonbu que nunca Empresa multinacional busca joven profesional Perfecto manejo de computación Amplia disponibilidad de horarios Experiencia Imprescindible inglés hablado y escrito Aprenda inglés con el curso más vendido del mundo Con teléfono de consultas y diploma El primer fascículo con cassette y diccionario a sólo 1.200 pesos Curso de inglés Planeta Agostini Imprescindible Canal 13 en la Euro 96 Este domingo un cuarto para la 1 de la tarde En directo vía satélite Ve a la espectacular ceremonia de clausura Del campeonato europeo de fútbol Y a continuación La gran final de la Euro 96 Alemania, tricampeón mundial Enfrenta a la sorpresa del torneo República Checa Recuerde Este domingo un cuarto para la 1 de la tarde La celebración musical del fútbol europeo Y a continuación La gran final Alemania, República Checa Por Canal 13 Yo sé que a ti te encanta la leche Yo soy fanático del chocolate ¡Pruébalo! Choco leche de Ambrosoli Es delicioso chocolate con la mejor leche ¡Es rico mi chocolate! ¡Es muy rico! Último, último, último capítulo de... ¡Vecinos, puertas adentro! ¿Qué pasará finalmente con la disputa de este departamento? No siento nada ¡Apañela! ¿Y el villano pagará sus pechorías? ¿Qué estoy haciendo en tu cama? ¡Este! 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 No deje de ver este martes a las 23 horas El último capítulo y final de esta entretenida comedia Que no te pesca eso tú Claro Imagínate que atroz vivir con un hombre que no te quiere ¡Ya! Y recuerde El final de esta divertida historia Veala este martes a las 23 horas En Canal 13 108 fotos del regalón ¿Cuántos rollos de 26 son? ¡Este! Por tres Kodak Gold en promoción ¿Cuántos peluches son? ¡Uno! Por tres rollos de Kodak Gold ¡Gratis! Un peluche Disney de colección ¡Kodak Gold! Encuéntrala en Kodak Express y locales adheridos El equipo de Video Loco ya está preparando una nueva temporada Usted también puede hacerlo Envíe sus mejores videos locos a nuestras oficinas en Canal 13 Y prepárese a ganar excelentes premios de 200 mil pesos por solo ser exhibidos 500 mil pesos si gana la competencia semanal Y 5 millones de pesos si usted es el ganador de la temporada de la competencia de videos nacionales De su programa favorito Video Loco